A continuación vamos a ver un ejemplo de lo explicado anteriormente. Para ello vamos a activar la edición y en la pestaña de contenidos vamos a introducir unas instrucciones, que será un archivo. Lo que queremos es que el alumno consulte antes las instrucciones de participar en el foro. Una vez que haya visto las instrucciones tendrá accesible el foro. Para ello introducimos primero las instrucciones, agregamos el archivo y queremos que el sistema nos avise cuando se ha completado esa actividad. Para ello nos vamos al apartado de finalización de la actividad y dejamos marcada la opción de mostrar como completada cuando se completen las condiciones y la condición de requerir ver. De esta manera sabremos cuando el alumno ha consultado las instrucciones para participar en el foro. A continuación creamos el foro. Para ello agregamos actividad y elegimos la actividad foro. En este caso el foro lo vamos a llamar debate. Será un foro para uso general. Las opciones que aparecen son las opciones por defecto, las dejamos como están. Y en el apartado de configurar visibilidad queremos que el foro esté disponible siempre y cuando el alumno haya completado la actividad instrucciones. Es decir, el alumno haya pinchado para ver las instrucciones para participar en el debate. Además queremos que la actividad condicionada se muestre de color gris con información de restricción. Así que dejamos la opción por defecto. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Y tenemos nuestras instrucciones y nuestro debate. Con información de qué es lo que tiene que hacer el alumno para poder acceder al debate. El alumno lo que verá cuando acceda a la página de la asignatura serán unas instrucciones y un debate al que no puede acceder. Una vez que el alumno pinche las instrucciones, las abra y las lea, tendrá disponible el debate. Gracias.